Es un sueño que al fin yo encontré Es como una luz que se expande por el alma Y corriendo como el agua hasta llenar el corazón Y va creciendo, y va creciendo como el mundo es el cielo Y va rodando por el mundo, es increíble, así es el amor Y al fin yo encontré Y va creciendo, y va creciendo como el mundo es el cielo Y va rodando entre la gente, es increíble, así es el amor Y yo lo encontré El amor te ciega, muchas veces te engaña El amor es honesto, si tú amas a alguien El amor te atrapa, y no te escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, muchas veces te engaña El amor es sincero, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y no te escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo, y va creciendo como nubes en el cielo Y va rodando entre la gente, es increíble, así es el amor Y al fin yo encontré Y va creciendo, y va creciendo como nubes en el cielo Y va rodando por el mundo, es increíble, así es el amor Y al fin yo encontré El amor te ciega, muchas veces te engaña El amor es pureza, si a alguien tú amas El amor te atrapa, y no te escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia Una simple fantasía El amor es un sueño Y al fin yo no encontré Es como una luz Que se expande por el alma Y corriendo como el agua Hasta llenar el corazón El corazón El amor es un sueño El amor es un sueño El amor es un sueño El amor es un sueño